A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿mueve la cámara o no? O sea, ¿no? Imagino que eso me va a matar, ¿no? A ver Ok Dice que vaya para allá, pero... Híjole Entiendo Entiendo Hay que ser rápido esto Y yo con mi pésima... Con todo esto, a ver Te digo, pues soy muy malo Púchale Hay que ser rápido No tan rápido, pero... Sí, algo No La perspectiva me falla un montón en este juego Dale Sí, llego Ok, ahora... Otro problema Ahora ya sé que no hay que ir para allá ¿Por qué? Te digo, soy muy malo Te digo, soy muy malo Eso cambió de dirección Oh, sí, llegué No A ver Ok, esto te tira Sabía, esto va a valer Último intento Si no me sigo derecho Es que no sé si... Ah, me falló No sé si eso me vaya a servir Pero bueno Me falla ahí, a ver La caminadura no la entiendo A ver, así A fuerza, sí, es ir allá A fuerza, sí, es ir hacia allá A fuerza, sí, es ir hacia allá Porque si no, no me va a dejar de pasar Vaporera de zanahorias ¿Ves? Si no, no me deja ir para allá Hay que ser rápido Se buggeó Esto se atrabó No No Ah, me falla eso Ah, me falla eso Es que el box no da Ahí está Deja, guardo Porque Me costó bastante llegar aquí ¿Ves? Ya le iba a regar Y de aquí Para este lado Me permite guardar, ok Eso es bueno Puedo ir hacia acá Puedo ir hacia acá Las zanahorias ya no me importan tanto ¿Y aquí qué, o qué? No llega No llega Aquí no es Claramente Yo vengo de Yo vengo de allá Yo vengo de allá Hay que ser rápido Ahora Ay, güey Te digo La perspectiva no me deja Cuidadoso 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 Eso claramente Se ve peligroso Así que No es por ahí Uy, pensé que me iba a morir El mapa me dice Que es para acá No, ahí estaba El punto de aguardado Este nivel Claramente es más difícil Arriba hay un reloj Pero no sé Si es por aquí Creo que sí Yo guardaría aquí arriba Voy a ver algo No Te matas Pues todo derecho Aquí deja ver Cómo lo paso Cuando baje Me aviento Bueno Ya guardé Así no era Cómo lo quería pasar Pero bueno Esto es una trampa Sí Mira Esa es una trampa O algo así Mira, aquí está Este vato Ya entendí Sígueme Ven Ven Sígueme No se cayó Lo tengo que tirar yo Creo Ya se cayó Ya se cayó Ahora yo puedo Pucharle el botón Ya se activó eso Esperemos que no sea con tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido ¿No? Entiendo ¿Qué es esto? Está rápido Por ahí voy a ver si ya se activó No No ¿Ya no se activó o qué? No ¿Saben qué pasó? A ver Aguanta Yo creo que se buqueó el juego Yo creo que se buqueó el juego A ver ¿Dónde me lleva? Esto es lo que me faltaba Un reloj ¿Cuánto faltan? Son ocho reloj ¿Y esto se activa para qué? Imagino que es esto ¿Y aquí qué o qué? No llegó No entiendo Me supone que el botón Tiene que estar en verde ¿No? No me deja Si no pues A ver El juego me está diciendo Que es por aquí Aquí están las flechas Para acá Ese vato Ha de tener Este Una Zanahoria Pero ¿Cómo lo derroto? No puedo Ok Espérame Aquí hay cosas Tengo que tirar Porque quiero ver Porque quiero ver ¿Qué hay ahí? Justamente Tenía que ir Para donde yo voy A ver Por este lado Aquí arriba Aquí arriba hay algo ¿No? Entiendo Así hay que matar El vato Yo creo que ya está Porque esa cosa Ya está prendida A ver Te digo Este vato Salta Voluntariamente O algo así Yo no los toqué A ver Es más complicado Si me meto ¿Muero? No Paso a otro lugar Almacén ¿Qué es esto? Ah Es que se veía raro Mira acá hay otro Sabía Ya me imaginaba Que eso iba a pasar No Esto no ¿Por qué no entró? ¿Ya pasó? Mira acá hay otro Se puede destruir así ¿Se puede empujar? Creo que no Tiene bastante cuidado aquí Mira Zanahoria de oro Uy No sé cómo lo agarré Esto va a estar difícil Mira acá hay algo ¿Cómo lo hago? ¿Pero cómo lo hago? Está por este lado Gracias Sí le di Y ahora Ni idea Creo que aquí había un almacén Aquí está Vámonos Tengo la llave La 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 fábrica de zanahorias Uy A puntito de morir ¿Listo qué o qué? Ok Aquí aparecía Ahora puede ir para acá Me imagino A guardar Ok Ok No llego No te creo Pero sí Pero 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 Listo Te digo Esto va a estar Horrible Para mí Uy wey Aguántame Aguántame Gracias Aquí de acá no llego Claramente A ver Aguanta Bueno Lo voy a hacer Por la zanahoria De oro Es el segundo Apenas Ya Dale Pasa a otro nivel ¿O qué? Empacadores De zanahorias Otra llave ¿Esto queda o qué? Ahí wey Deja Guardo De esta no me acuerdo A ver Ahora Ahora Dale Dale Hay que tener cuidado Con esos Ventiladores Ok Genial Dale al botón ¿En dónde es? No tengo idea No sé si había más cosas No llego Te dije Llegué de pura chiripa Mira Mira A ver Es que la cámara No me gusta ¿Qué haces? ¿Por qué implementaron el Salto doble? Bueno Un salto Un salto que salta Cuando estás en la Mera esquina Este vato salta No está chido Ese es el número 3 Deja a ver A ver si no había nada más Creo que no Corre Este nivel va a estar muy difícil Corre 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 Ahí está Ok No pude ir por allá Pero Corre No pude ir por allá Pero nada más Corre 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 Sentí que no iba a saltar Sentí que no iba a saltar Otro ratón Vamos para el siguiente almacén Almacén 2 Más difícil, ¿eh? Mira, acá hay otro ¿Ahí hay un robot o no? Mira, aquí está Ya sé que está el ratón, pero quiero buscar bien primero Mira, aquí está esto Por si encuentro un reloj Mira, aquí hay una zanahoria 7 A lo mejor no consigo todo, pero Lo mayor que se pueda Y haciendo eso me desubico A ver, creo que ya pasé por aquí A rayos Esto va a estar más difícil Qué ratóncito Aquí está esto ¿Ven aquí? Gracias La salida No me la sé A ver Queda por aquí, ¿no? No más no te mueras Mira, aquí está Bastante fácil Mira, aquí hay un reloj Nos faltan 3, ¿no? Faltan 3 Y 7 Y 7 más No, 8 más Una caja ¿Veras para acá? Yo vení de ahí Ok Uy, güey Uy, güey Y acá hay más cosas Aquí está el último El último El último Mírenla, esta Esto va a estar muy difícil Uy Uy, a una zanahoria A una vida Cuarto de expedición ¿Viste cómo se pasa o qué? Uy, güey Van a matar, ¿eh? A ver Zanahoria de oro Te dije Me iban a matar ¿Cómo lo hago? Hola ¿Cómo lo hago? Ah, ya entendí Me iban a matar otra vez Agárralo O no Por lo menos ya le entendí Aquí, rápido Dale Uy, güey Agárralo Imagino que ya está ¿No? Dale Ahí vino otra vez Y se dejó a zanahoria de oro Agárralo 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 Dale Dale ¿Por qué no le da? Listo Listo Espérame Agarro esto ¿Cuántos faltan? Faltan cinco Faltan cinco Siete Falta uno Pero Ok Los años Treinta O así O así Setenta Pero Has dejado Cosas Tras de ti Sí Mía la mina Adiós Adiós Mer Faltaron Tres zanahorias Y un reloj Bueno Creo que es el siglo de los piratas No, esto no 120 No, ahí no era El siglo de los piratas No, bars Lo No 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 No